Y bien, bueno, como sabemos, lo que provocó la renuncia del expresidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, fue una controversia en torno al tema del salario mínimo. Él había dicho que estaba coordinando con el Ministerio de Economía, evaluando, digamos, con el Ministerio de Economía una eventual subida del salario mínimo, y esto fue negado por, primero, Nadine Heredia, que dijo que ese no era un tema que estaba en la agenda del gobierno, y luego por el propio Ministro Castilla, y quien dijo que eso no se estaba discutiendo, ni se había visto en el Ministerio de Economía, ni en el gobierno. Bueno, hemos invitado a dos distinguidos economistas, Miguel Palomino, que es director del Instituto Perón de Economía, IPE, y Juan Mendoza, que es catedrático de la Universidad del Pacífico, a quien ya hemos tenido acá alguna vez por sus investigaciones sobre el gasto militar. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, buenas noches. Bueno, las preguntas son... Bueno, tendríamos que tener una primera pregunta, pero no sé si la vamos a abordar. ¿Es importante, es necesario, es conveniente tener un salario mínimo para comenzar? Bueno, pero, digamos, dado que ya no tenemos, ¿es bueno o es malo subirlo? ¿Qué efectos puede tener subirlo? Hay quienes dicen que subir el salario mínimo en realidad reduce el empleo y puede por lo menos reducir la velocidad de formalización, es decir, gente que podría pasar a la formalidad ya no pasaría a la formalidad porque se vuelve más cara la formalidad. En un país con una gran informalidad, esto parece bastante lógico. Pero, en fin, yo lo que quiero saber es cuál es la opinión de ustedes o el conocimiento de ustedes sobre este tema, Juan. Bueno, yo quiero ver en el orden de las preguntas. Primero, es una buena idea. Bueno, la primera vez que empezamos con salario mínimo fue en 1914. Tenemos 100 años del salario mínimo en algún tipo de encarnación. Ha cambiado de nombre varias veces y los efectos, los objetivos de la legislación no se han cumplido. Evidentemente, el salario mínimo no asegura aumentos en las remuneraciones, como no puede hacerlo, porque uno por ley no puede legislar y decirle al empresario o al trabajador que tenga una remuneración. Eso depende de la productividad. Ahora, en el contexto actual, el efecto es bien pequeño porque tenemos solo 20% de la fuerza laboral que está en planilla. 20%. De ese 20%, una fracción muy pequeña está en el rango que podría estar afectado por el salario mínimo. Estamos hablando de una estimación aproximada de menos del 5% de la fuerza laboral. Y, por supuesto, depende de cuánto se vaya a aumentar. Si pasamos a un salario de 1.500 soles, no es lo mismo que un salario de 850, 900 soles. Pero yo quisiera aprovechar esto porque esto debería llevarnos a más bien a preguntarnos por qué tenemos tanta informalidad. La informalidad de la fuerza laboral es más o menos 68%. ¿Por qué solamente tenemos 20% en planilla? Y la razón es que no tenemos buenos mecanismos de flexibilización del mercado laboral. Ese es el asunto de fondo. Tenemos tremendos sobrecostos. Son los más altos de la alianza del Pacífico. Y esa es la principal, o sea, la legislación que tenemos, que es letra muerta, es la principal barrera y los procedimientos a que tengamos más empleo y mejores remuneraciones. Entonces, el efecto va a ser muy pequeño si se diera, ¿no es cierto? Porque afecta a una fracción muy pequeña de la fuerza laboral. Bueno, de lo que se desprendería además que en realidad el efecto podría ser contraproducente en el sentido de que si elevamos el costo de la formalidad que ya es inflexible, que ya es muy costosa, como bien dice usted. Vamos a deshacernos del empleo formal, ¿no? Ahora, la teoría económica es bien clara. Un salario mínimo, un precio mínimo, el efecto que tiene sobre el mercado es reducir la cantidad, es decir, y crear mercado negro, ¿no es cierto? La idea del salario mínimo es una cuestión que está en nuestra mente durante décadas, de la cual no nos podemos acudir, ¿no es cierto? Creo que tiene que ver con esta idea que a través de una ley uno puede conseguir objetivos económicos, y eso es imposible. Si fuera eso posible, podríamos aumentar el salario, no a mil, pongamos de mil quinientos o dos mil y démonos dos meses de vacaciones. Eso no se puede hacer por ley. Los salarios dependen de la productividad de los trabajadores. Quizás ahí, en la época en que teníamos inflación alta, podría haber algún argumento, el salario mínimo podría tener un papel de, digamos, señal sobre el sector privado para que vaya fijando salarios. Pero en un contexto de inflación tan baja como la que tenemos ahora, no creo que haya ningún argumento serio económico para tener salarios mínimos. Lo que pasa es que habría que ver, lo que ha mencionado Juan, es cuál es la aplicabilidad, a quién aplica este tema de salarios mínimos. Y la respuesta es, a relativamente pocas personas. Lo que habría que ver ahora es, a quién beneficia y a quién perjudica. Pero, perdón. Es un poco lo que estabas yendo tú. ¿Qué efectos positivos y negativos tienen? El hecho de que la aplicabilidad sea pequeña quiere decir que a la gran mayoría de las personas, a las cuales un salario mínimo más alto, en teoría podría afectarlos, no los afecta porque son informales y en el sector informal hay un incumplimiento flagrante de toda la regulación laboral, incluyendo el salario mínimo. Los estudios que se tienen son que un porcentaje alto de la población que labora en el sector informal tiene salarios debajo del salario mínimo y nadie hace nada al respeto, ni puede hacerse nada al respeto porque por eso son informales. Aquí estoy viendo un estudio que dice que el 26% de los empleados están por debajo del salario mínimo. El 26% es un estudio reciente de Nikita Céspedes y Alan Sánchez. Ya, claro, pero... Estas cifras son difíciles, pero cualquier número que quieras hacer es que las personas que están trabajando debajo, cerca del salario mínimo, son en su enorme mayoría informales y por lo tanto no se van a ver afectados. Correcto. ¿Ya? Entonces a estas personas... Pero pueden verse afectados... No les va a ser ningún bien directo. ¿A quién va a beneficiar un salario mínimo? A ese rango relativamente estrecho de personas que están en el sector formal y que tienen un salario afectable por el salario mínimo y que les sube el salario. No es mucha gente. ¿A quién perjudica? Y acá viene lo más interesante. ¿A quién perjudica? Cuando uno mira una limitación de salario, uno tiene que pensar, ¿quiénes tienden a ganar, si vamos a hablar de un sector formal, que es lo que importa, los salarios más bajos? Los salarios más bajos tienen que ganarse por las personas más jóvenes con menos experiencia laboral o las personas menos educadas, con menos habilidades o lo que fuera. Entonces, típicamente esas personas son las que tienen en frente a más dificultades en el mercado laboral y las que tienen más altas tasas de desempleo, justamente porque no son personas con muchas habilidades, con mucha experiencia y que por lo tanto consiguen mejor empleo. Entonces, cuando en ese espacio del mercado yo subo el salario, afecto y dejo sin empleo, con menores cantidades de empleo, menos oportunidades de obtener empleo, justamente al grupo de las personas que están más necesitadas y que más se beneficiarían de obtener un empleo, aunque fuera de bajos ingresos. Entonces, beneficia a aquellos que ya tienen empleo y perjudica a todos aquellos que quisieran tener uno, pero lo van a ver más difícil, porque ahora a un salario más alto va a haber menos empleo. Esto es una, como mencionó Juan, es una ley básica de economía. Si yo subo el precio de algo arbitrariamente, voy a comprar menos de eso. Hay abundante evidencia al respecto. Lo único que va a causar es, evidentemente, un poco de desempleo, depende de cuánto se aumente, y eso sí, más informalidad. Ahora, lo que yo creo que sí ha habido un error es en la manera en que esto se comunica, se transmite a la población. Por ejemplo, un aumento de desarrollo mínimo no va a causar inflación. Lo que pasa es que un aumento de desarrollo mínimo no es eficiente. Esa es la verdadera, ¿no es cierto? No sirve para fomentar el empleo, no sirve para fomentar la organización real. Además, sí, siento, llevando un poco al extremo a lo que mencionó Juan hace un momento, una forma de demostrar, y que cualquier persona que lo escuche más puede entender, por qué esta idea de elevar el salario mínimo, en realidad no puede resultar como una buena idea a la larga, por más que pudiera parecer atractiva a primera vista para algunas personas, es llevarlo un poquito al extremo. Si fuera una buena idea y va a ayudar a aumentar los ingresos de los trabajadores y mejorar la distribución del ingreso, lo que fue el salario mínimo, entonces, ¿por qué quedarnos en 850 o 900? Que sea pues 3.000 o 4.000 el salario mínimo. Si aumentara el salario mínimo y fuera tan bueno, entonces si lo subimos muchísimo, pues va a tener un gran bienestar. Y es bien claro, cuando uno lo sube, digamos, si el salario mínimo iba a ser de 4.000, todas las personas se van a dar cuenta, no pues, a 4.000 hay muchísimas personas cuya productividad no va a dar para 4.000, nadie los va a querer contratar, y si estaban ahí van a tener la primera oportunidad para sacarlos, porque no valen, no van a producir 4.000 y nadie los va a querer emplear por ese sueldo. Entonces todos se van a quedar sin trabajo. En el límite, lo mismo ocurre si lo pagas el 650 o 850. Es menos visible, menos escandaloso el efecto, pero es exactamente lo mismo. Claro, lo que pasa es que es muy pequeño porque ya hay mucha informalidad. Esta es una idea bien mala, que es una idea tipo economía, es como un zombi, ¿no? Que no quiere morir. Es una idea que la teoría económica y la evidencia ha demostrado durante décadas, que no sirve para crear más empleo, que no sirve para aumentar las remuneraciones, pero que está todavía, me imagino, porque es parte de lo que en la legislación se ha formado con ese concepto, que uno puede hacer leyes y con eso regular el mercado laboral y conseguir objetivos económicos, ¿no? Y es el mismo espíritu que alimenta nuestra legislación laboral, llena de barreras, de sobrecostos. La diferencia en el Perú entre lo que recibe un trabajador que está en planilla y lo que le cuesta al empleador es 60%, esa cuña, esa diferencia, para todos los que estudian economía, es una pérdida de eficiencia social. Eso reduce el empleo y reduce las remuneraciones. Y es hora de que más bien esta discusión nos sirva, si tenemos 100 años con un mecanismo cuyos objetivos no se han conseguido, ¿por qué no pensamos en cambiarlo? ¿Quién está en contra de que las remuneraciones suban, que la productividad sea, digamos, mayor productividad, mayor remuneración, nadie puede estar en contra de eso, ¿no? Pero este mecanismo, a través de legislación, a través de tener un policía ahí, o el Ministerio del Trabajo tratando de que se cumpla, de que paguen, si me fuerzan a mí a pagar algo que yo no puedo pagar, o me vuelvo informal o quiebro. Ese es el efecto. O se reduce el empleo.